Jóvenes, buenas otra vez. Aquí nos encontramos con otra de las partes que corresponde a la circunferencia. En esta ocasión vamos a localizar la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria y general, con su centro en el origen y con un radio igualado a dos. Aquí las palabras claves para usted poder resolver este tipo de ejercicio es su centro en el origen. Cuando el centro está en el origen significa que sus coordenadas serán igualadas a 0,0. Siendo así es la parte más fácil pues usted solo tendrá que aplicar la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado debe ser igual todo lo anterior dicho a r al cuadrado. Veamos aplicando entonces la fórmula antes mencionada x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Vamos a sustituir cada variable por su valor. Como no tengo el centro, entiéndase, porque está en su origen y es 0,0. Lo único que debo sustituir es la r al cuadrado que es el radio que es de 2. Entonces aplicamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 elevado al cuadrado. 2 es el valor del radio. Haciendo el desarrollo tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado es 4. Esa forma que está ahí, que es la respuesta que se obtuvo, es la forma ordinaria. Ahora vamos a localizar la ecuación general, que simplemente es colocar este 4 que está del lado derecho, del lado izquierdo y ya usted sabe que debe estar con el signo cambiado. Observemos ahora que para poder obtener la ecuación general, simplemente tomamos la forma ordinaria, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4 debe ser igual a 4 que es el original menos 4. El número que está positivo lo agregué a ambos lados de la igualdad con el signo cambiado. Entonces tenemos como respuesta final, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4 igual a 0 porque 4 menos 4 es 0. Esa es la forma general. El problema anterior no nos solicita la gráfica de la circunferencia, pero en el hipotético caso de que así suceda y para que usted maneje una técnica, simplemente debe hacer el plano de coordenadas, colocar con su regla 4 unidades por lo menos en el eje x positivo y el eje y positivo y con el compás hace la circunferencia colocando la parte filosa, la que se coloca fija en el centro y la otra parte que tiene el lápiz sobre el 4 en uno de los ejes y hace el giro para diseñar la circunferencia. Veamos, observemos acá como tenemos entonces el plano de coordenada, recordando que el horizontal pertenece a x, a la derecha x positivo, a la izquierda x negativo, arriba y positivo, debajo y negativo. Colocamos las medidas con la regla para obtener 4 unidades, en este caso 4 centímetros. Colocamos la parte del compás fija aquí en el origen 0,0 y la otra parte donde está el lápiz justo en el 4 encima del eje x. Y procedimos entonces a hacer el diseño de la circunferencia. Lo importante aquí que según la respuesta obtenida de 4, entonces el trazo de la circunferencia debe pasar justo por el 4 que corresponde a cada eje según la medida establecida. Y vemos que el origen centro, que está en el centro en su origen, está a la misma distancia de cada cuadrante, cada punto que forman la circunferencia. Les recuerdo que las matemáticas se aprenden realizándolas, practicándolas, no hay por qué tenerles miedo. Manos a la obra, es hora de seguir avanzando. Un placer, espero que les haya gustado este nuevo video.